Vamos a estudiar hermano, sabemos que esta es una escuela donde todos venimos a estudiar, donde todos venimos a aprender del Señor. Quiero invitar a mi hermano Jesús que sea él leyéndolos en el libro de San Mateo, en su capítulo 25, versículo 25 en adelante, hasta el 30. Amén. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios en su palabra. Dota 24, hermano. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y repoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabiste que ciego donde no sembré y que regó y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los ingreses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y el que tendrá más. Y el que no tiene, a uno lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, Reino. Qué bendito, qué bonita palabra. Ahora, sabemos hermanos en el Señor, de que Dios los habla a través de esta parábola. Hermano, muchas veces como seres humanos, como seres cristianos, como personas, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces Dios los prepara y los da un talento. Hermano, vemos de que la Biblia nos habla de un mayordomo. A cada uno le dio su parte. A uno, dice la Biblia, que le dio cinco talentos. A otro, le dio dos. Y al otro le dio uno. Amén. Pero vemos que este hombre, hermano, él se va lejos, ¿verdad? A una provincia. Pero hermano, él deja en su vida trabajando. ¿Verdad? Él deja trabajando, deja pues. Y a cada uno le da, según, conforme a la capacidad. A uno le da cinco. A otro le da dos. Y a otro uno. Sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno, su talento. Y Dios conoce aún la capacidad de cada uno, cuando lo creemos. Amén. Hermano, Dios conoce su vida personal si usted es capaz de llevar lo que es este talento. Amén. Pero hermano, sabemos que Dios no se equivoca. Porque Dios no le puede dar carga a alguien que no la puede llevar. Amén. A uno le dio los cinco. Él empezó a negociar, él empezó a trabajar sobre los cinco. Con lo que Dios le había dado en su mano. ¿Qué sucedió? Viene y empezó a negociar. Empezó a trabajar esos cinco talentos. Pero cuando llega el mayordomo, viene y le dice, señor, aquí están los cinco talentos que me diste. Y sobre los cinco yo he ganado otros cinco más. Le digo así. Hermano, luego viene el que le había dado dos talentos. Viene y al que le había dado dos. Dios, viene y también le pide cuenta. Y le dice, ¿dónde está lo que te di? Señor, aquí están los dos talentos que me diste. Pero sobre estos dos yo he ganado otros dos. ¿Pero qué le dijo el mayordomo? Bueno. Ciervo. Infiel. En lo poco me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Dice así la palabra. Pero sabemos, hermano, que qué importante es darnos cuenta cuando el Señor, hermano, nos habla a través de su palabra verdad. Y nos dice. Buen siervo, infiel, en lo poco me gusta, fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Hermanos, en el Señor, pero vemos qué importante y qué interesante es darnos cuenta cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Pero hermano, luego llega al que le había dado un talento. Hermano, hermano, ¿qué sucede? En vez de haber dado el talento y ponerlo a trabajar y verlo metido en el banco, hermano, vino y mejor lo enterró. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede, hermano? Que este, en vez de ponerse dinero en el banco para cuando viniera el mayordomo, él viniera a recoger los intereses que había ganado, lo que él había metido. Amén. Pero, ¿qué sucede, hermano? Si traemos a memoria lo presente, hermano, podemos observar que estamos viviendo lo mismo. Amén. Hermanos, hermano, podemos ver que cada uno, Dios, le ha dado un talento. Pero sucede, hermano, que la paz de este mundo, la paz de este siglo, hermano, le ha robado todo el entendimiento. Y muchas veces, hermano, la paz de este mundo, hermano, ciertamente los tiene, pero bien trastornado. Pero podemos ver, hermano, que el ser humano como cristiano y evangélico que somos, tiene que reaccionar con fe, no dudando, sino confirmando, en quién ha creído. Usted, como ser humano, usted debe de entender quién murió por usted. Usted tiene que saber que si Dios le ha dado un talento, es para que lo eche a andar. Amén. Amén. El más es que el Señor dio a usted, a Dios, un talento como presidente, como misionero, músico, evangelista, líder de una célula. Y usted ha dejado el talento y ha dicho, no doy el ancho. ¿Cómo no? El ancho lo da. Lo que pasa es que usted no quiere trabajar en la obra de Dios. Se ha vuelto a Aragán. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. Dios te escogió aquí y te puso en una viña para que trabajara, no para que calentaras una silla. Ni para que calentaras una banca. Muchas veces Dios te está hablando y muchas veces a ti como que no te interesa lo que es las cosas de Dios. Dios, si fuera que en un banco estuviera diciendo, aquí estamos repartiendo dinero, quizás saliéramos todos. Fuéramos los primeros. Y fuéramos los primeros haciendo cola. Sí. No voy a hacer que te briga ni tu trabajo, te voy a aumentar el sueldo, quédate hasta las 7 de la noche. Amén. Dios, ya que te quedas. Sí. Por el amor de unos centavos, perdés tu bendición. No te voy a decir que el dinero, el dinero es una bendición, pero también el dinero, aún lo que tienes, se te puede ir como agua en regadera. ¿Por qué? Por despreciar el amor de Dios. ¿Quién murió por ti? ¿Quién dio la vida por ti? ¿Quién murió en la cruz por ti? Fue Jesús de Nazaret. Jesús el Nazareno. El Cristo de la gloria. Aquel que recitó al tercer día. Aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Aquel que está vigiliándote las 24 horas. Él se murió por ti. Amén. Amén. Aleluya. Pero, hermano, muchas veces nosotros como cristianos evangélicos tenemos que caminar por fe, hermano. Muchas veces, hermano, la fe muchas veces nos falta. Muchas veces, hermano, en vez de darle gracias a Dios, muchas veces, hermano, quizás no oramos ni para comer. Amén, hermano. Amén. Quizás no le damos gracias a Dios por la vida de los niños, por sus hijos. Muchas veces no le damos gracias a Dios aún por el soplo de vida que Dios nos da a diario. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Lo voy a invitar, hermano, que todos abramos ahí en el libro de Oseas, en su capítulo 4. Perdón. En su capítulo 6, versículo 4. Hermano, muchas veces el pueblo de Dios vive ignorantemente. Y por eso es que cuando viene a abrir los ojos, todo lo ha perdido, todo se lo ha llevado como el viento. ¿Por qué? Por su ignorancia. Alguien que me lo lea, el que lo oye. 4. 4. 6. Capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? No, 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 no. Oseas, en su capítulo 6, versículo 4. Sí, así dice. ¿De capítulo 6? Es 4.6. Es 4.6. 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo cual, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Hasta cuándo? Sí, espera, está ahí nomás. Están seis. Amén. Hermanos, ¿qué podemos ver? Dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Por eso es que cuando vienen las enfermedades, vienen los problemas. Muchas veces vienen las persecuciones, muchas veces vienen, hermanos, tantos problemas a nuestras vidas. Y nosotros, muchas veces, como seres humanos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pero no te has dado cuenta en el Señor de que aún te has apartado de Dios. Cuando tú estás bien bendecido, para ti ya no existe Dios porque te apartás y a Dios lo pones por un lado y muchas veces adoramos a lo que no sirve. Pero cuando nosotros nos falta callos, hermanos, en el Señor, muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Hermano, ¿por qué nosotros, hermanos, vamos a estar entre medio de dos pensamientos? No podemos, hermanos, en el Señor. Vas a estar aquí o vas a estar allá afuera. Donde Dios quiere librarte. Dios quiere ser un compromiso contigo. ¿Cuánto lo creemos? Dios quiere, hermanos, un pueblo unido. Porque un pueblo unido jamás es combatido del enemigo. Pero cuando todos nos apartamos de Dios, ahí vienen los problemas, viene esto y viene lo otro. Entonces, ¿qué viene a suceder? El ser humano es culpable de todas las cosas que le están pasando en su vida personal y en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Amén. Cuando nosotros aprendamos a caminar, hermanos, entonces nosotros vamos a ver la diferencia en la vida de nuestros hijos, en la vida de todos. Muchas veces, hermanos, en el Señor, Dios, muchas veces, Él ha extendido sus manos, nos ha dado fortaleza, nos ha dado, pues, todo lo que nosotros necesitamos. Pero, muchas veces, el ser humano es desagradecido. Amén. Amén. Sí, amén. Un bien que Dios nos hace, muchas veces, con mal le pagamos a Dios. No cree, hermanos, en el Señor. Muchas veces a Dios no le agrada lo que nosotros, muchas veces, como seres cristianos, andamos haciendo en las calles. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, en vez de darle gracias al Señor por el trabajo, hermanos, allá andamos haciendo lo que queremos y muchas veces a nosotros no nos importa nada. Amén. Amén. Hermano, se ve al Señor. No se ve a la silla, imagina. Amén. Hay que dejar morir los terrenados. Amén. Ya es tiempo que dejemos morir los terrenados. Amén. Porque si van siempre, vamos a estar con esas ideas, hermanos. Lamentablemente, hermanos, yo no sé para dónde, para dónde vamos, pero lamentablemente, hermanos, ciertamente, el mundo cada día va de cabeza para peor, para peor, para peor y para peor. Hermanos, hermanos, en el Señor, mientras que la iglesia de Cristo está, miren, unos están en los bares, otros están en los bañeros, hoteles, en el mar, en las fiestas, mientras que la iglesia de Cristo está sola. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque para esto, Dios los llamó, los escogió, los predestinó para que les sirviéramos a Él. Pero muchas veces, hermanos, ha llegado un espíritu a la vida de cada uno que, que todo lo que nos llega al oído, todo para nosotros, todo está bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero Dios quiere, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, porque Dios a ti te hizo con el propósito para que le dieras la honra a Él. Amén. Amén. Me digo, me escribo en esto, en esto voy a morir. ¿Quiere decir que tu padrecito, como ese güey, murió de borracho, ahí tienes que morir tú también? No, hermanos, en el Señor. Porque yo sería uno. Yo no quisiera morir donde mi padre está ahorita. Si mi padre es vicioso, yo no quiero estar allí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cómo me irá en aquel día? Amén. Si es que cada uno, hermanos, dice la Biblia que cada uno tiene que dar cuenta por su vida. Muchas veces nosotros ignoramos la venida del Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, las cosas nos gusta hacer a conforme, a nuestra manera. No, hermanos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser diferentes. Ya no tenemos que... En el libro de San Mateo, en su capítulo 4, versículo 25, ¿cómo dice? Aquí podemos ver, hermana Rodita, ustedes están nunca... 8, 8, 8, 18. Hermano Jesús. ¿Mateo qué? 4, 25. 4, 25. 4, 25. Léamelo, hermano Jesús. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis. No, no, no. No, es San Marcos. San Marcos, capítulo 4, versículo 25. Que bendito, que poderoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos, dudamos lo que Dios nos habla. Muchas veces hay seres humanos que dicen que quieren que Dios baje desde los cielos y les venga a predicar. Bueno, que muchas veces hablamos ignorantemente y por eso Dios los ha escogido a nosotros y los ha usado para que prediquemos. 4, 25. Hermano Jesús. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Hermano, podemos observar, ¿verdad? Si Dios te ha dado un talento, si tú no lo echas a caminar, si tú no lo pones a trabajar, lo va a dar al que tiene más. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que tú tienes, Dios te lo va a quitar, se lo va a dar al que tiene más. ¿Por qué? Porque Dios le da a alguien, él sabe que tiene más capacidad. Porque Dios no le puede dar talento a alguien que no lo sepa llevar. ¿Cómo dice, hermano? Dice Dios en su palabra. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús? No, es Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oír. Oír. Es todo para usted. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Hermanos en el Señor, esto viene para usted y para mí. Oís lo que dice la palabra. Lo que tienes aún se te quitará y se lo dará a alguien que tiene más. Y aquel que desea tener lo que tiene, aún lo que tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Hermanos en el Señor, seamos agradecidos que Dios te ha puesto en cuenta y te ha dado un don de tocar guitarra, de dirigir un culto, de dirigir una célula, de cantarle en la iglesia a Dios y que seas un predicador. ¿A ver? Porque con eso significa que Dios te está tomando en cuenta. Pero dice, bienaventurado todo aquel que lo hiciera así. Si nosotros lo hacemos, hermanos, vamos a ser bienaventurados. Pero si lo hacemos, y si no, pues, de nada no sirve, hermanos, en el Señor. Porque, hermanos, estamos trabajando. ¿Cuánto lo creemos? Hermanos en el Señor, lo que Dios quiere es la obediencia suya y la mía. Dios lo que quiere es la obediencia del mundo entero. Pero, hermanos, vemos que hoy dice en la Biblia que el amor de muchos se ha enfriado. Ya no todos queremos de Dios. Ya todos queremos andar de aquí para allá, hermanos. Siendo llevados por un fuerte viento. Ya nosotros no queremos escuchar ni a ni de Dios. Porque cuando alguien nos habla de Dios, hermanos, aún nos enojamos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Nos enojamos, hermanos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el primer amor que Dios te dio? Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Él llevó tus cargas, llevó tus culpas, llevó tus pecados, llevó todas tus ignorancias. Todas las llevó en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, en el Señor, muchas veces hacemos lo que queremos y no le entendemos a Dios. Porque si traemos a memoria, ¿sabe usted qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, se descuidó. Se descuidó y quiso hacer lo que a ellos les placía la gana. Querían hacer las cosas a su manera. Y por eso es que Dios trató con ellos duramente. ¿Sí o no, hermanos? Sí, amén. Dios trató duramente con ellos. Y por eso es que Dios los habla. Que seamos diferentes. Que tengamos un cambio en nuestras vidas personales. Cuando nosotros aprendamos a hacer las cosas conforme Dios quiere que se hagan, entonces se va a ver la diferencia en su vida personal. Y entonces, usted dirá, ¿vale la pena en qué lugar Dios me tiene? ¿A dónde Dios me ha puesto ahora? Amén. Amén. Entonces, dirá usted, ¿vale la pena tener un hijo que es cristiano evangélico? Todos los tengo aquí, pero algunos los tienen por allá en la calle, andan vagando, andan haciendo esto, andan haciendo lo otro. Y los problemas, ¿en quién recae? Los niños cuando llegan grandes dicen, yo por mi padre es que yo estoy aquí, porque no lo supiste tenderizar. Tú les puedes dar dinero, les puedes dar todo lo que ellos quieran, pero si no les das amor, no hay nada. ¿Cuál es el mejor amor que tú les puedes dar a tus hijos después de dar en lo material? Que te levantes de mañana y los empiezas a corregir. Ese es el primer amor que tú les puedes dar a tus hijos. Pero si tú les das todo lo terrenal que ellos necesitan, ellos no se van a sentir perfectamente bien como ellos se sienten. No, el mejor amor que tú les puedes dar es que los corrijas para que en aquel día ellos te den las gracias a ti. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Aleluya. Por eso podemos ver, hermano, tantos problemas en la calle, pero es por lo mismo que está sucediendo. ¿Qué dice en el libro de San Mateo en su capítulo 5, versículo 38 al 41? Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, en el Señor. Alguien que lo lea, al que lo halle. Mateo o Marco. Es el libro de San Mateo, 5, versículo 38. Oíste, es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Hasta ahí? 41. Hasta el 31. Pero yo os digo, no resistís al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Y a cualquiera que obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Amén. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste, es que fue dicho, amarás a tu prójimo y ofrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Amén. Aquí podemos ver, hermanos. Si alguien te obliga, si alguien te dice que le ayudas en algo o en cualquier cosa, no se lo niegues. Si alguien te da en una mejilla o te da en la otra, no le levantes la mano. Hermanos, en el Señor, hay que hacerle bien aún a todos los mismos enemigos. Hermanos, si tu enemigo tiene hambre, ganáselo para Cristo. Agarrá el mejor pollo, la mejor gallina, el mejor plato de comida y agárselo. Que por medio de ese plato te lo vas a ganar. Amén. Por medio de ese favor que tú le haces, hermano, tú te lo vas a ganar a él. Te vas a ganar tu mejor en el higo, que te desprecia. Hermanos, en el Señor, no ignoremos, no paguemos mal por mal. No porque a usted le hacen mal, usted lo vaya a pagar al doble. No, hermanos, en el Señor. Nosotros ya somos cristianos evangélicos. Muchas veces el que está afuera, muchas veces él no ha entendido. Y ya él puede hacerte lo que él quiera porque no tiene conocimiento. Pero en cambio tú ya eres un cristiano evangélico. Ya lo terrenal ya para ti ya no existe, sino lo que existe es. Es una bendición. Lo que existe ya en ti es ya Cristo. Ya Cristo nací en tu vida. Ya nosotros ya tenemos que olvidarnos de todo. Amén. 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 Sé que, hermano, pues vamos a orar. Por qué necesario, pues, dale gracias a Dios porque él es bueno y porque para siempre. De una u otra manera somos asignados por Dios a cumplir una misión. Jesús tenía su asignación. Aún dentro de su asignación, él tuvo que hacer diferentes ocupaciones. Yo le llamo ocupaciones a lo que él tuvo que hacer. Dentro de ellas aparece esta bella cita bíblica. La madre de Jesús. Ahí no, yo no le puedo decir María porque era la madre de Jesús. Aunque a muchos no les parece, aunque a muchos no les guste. Pero si no les gusta, pues que lo borren de la Biblia. Porque realmente lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra del Señor, no le podemos, diga conmigo, no le puedo quitar, ni tampoco le puedo poner. Entonces, si la Biblia dice, la madre de Jesús era porque era la madre del Señor. Ese era el rol que María desempeñaba en la tierra. Entonces, cuando los invitaron a la boda, verdad, la boda de Cana o de Canaán, o la boda que se celebraron. Fue invitado, dice la Biblia, Jesús y sus discípulos fueron invitados a esa boda. ¿Cuánto le daban al Señor? Pero ahí llegó, pasó algo, pasó algo, que de repente faltó el vino. Yo no sé cómo fue, cuál fue el momento, verdad, que se terminó el vino. No sé si realmente los que estaban allí en la boda, habían bebido mucho. O era que no había alcanzado, no era suficiente el vino para todos los invitados que habían llegado a la boda. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, entonces, María le dijo, o la madre de Jesús le dijo, Jesús, Señor, no hay vino. No, Jesús, Jesús, ¿qué papel? Imagínense que yo sea invitado un día a una boda y que estando sentado por ahí con mis discípulos, vengan y se acerquen a mí y me digan, Hugo, no alcanza la comida. Mira, Hugo, no tienen vino. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A multiplicar el pan? ¿A multiplicar la comida? ¿A multiplicar el vino? Quizás no, o de repente quizás sí. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús, Él toma una posición dentro de su asignación. Jesús empieza a ocupar diferentes roles. Que aunque Él creía, escuche bien, porque estamos en una enseñanza. Aunque Él sabía que no había llegado su hora, a pesar de eso, María lo empujó. No, estamos aquí, lo empujó María a decirle, Señor, aunque no haya llegado tu hora, pero no hay vino. Ahora vengan para acá, todos los sirvientes, vengan para acá, hagan todo lo que Él les dice. Estamos aquí, hagan todo lo que Él les dice. Y Jesús tomó una iniciativa. Había seis cántaros en el templo, en el lugar. Había seis cántaros para la purificación de las personas, los cuerpos de las personas. Y Jesús les dice, vayan y llenen las tinajas de agua. Pregunto, ¿cuántas personas o sirvientes se necesitan para llenar, para llenar seis vasijas, seis tinajas? No eran cántaros de los pequeños, eran tinajas. Si lo ponemos a lo que un ser humano puede tomar diariamente, que tienen que ser ocho litros de agua, a esas tinajas le caberían más de cinco mil. Eran tinajas enormes. O sea que el milagro que Jesús hizo en esa boda no fue un milagro sencillo, fue un milagro sorprendente. Era, y Jesús, más adelante vamos a hablar de eso, que Jesús no hizo cualquier vino. Él hizo el mejor vino, lo mejor, lo excelente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias por ver el video.